Yo tenía como una cierta sensación constante de que éramos pobres. Ella compaginaba su vida de mujer de la limpieza con la agotadora faena también de escribir libros. Ese conflicto con la clase social, ese conflicto con la precariedad, esa muestra de incertidumbre, ¿no? Vamos a hablar de la única cosa que comparten Shakira y el hombre. ¡Ay, por favor! ¡Hola, Sara! ¡Cuánto tiempo! ¿Cómo estás? Esta vez sí, ¿cuánto tiempo? Un montón de tiempo, tía. Porque nos hemos ido de vacaciones y sí que es verdad que ya hacía tiempo que no nos veíamos. Muchísimo, ¡feliz 2024! ¡Feliz 2024! ¡Feliz 2024! ¡Feliz 2024! Ahora sí, esta vez sí, es que en el otro capítulo dije feliz 2025 porque yo ya... Por cierto, a mi madre eso le hizo muchísimas gracias. Lo mejor, ¿no? O sea, dijo todo lo demás sobraba, solo valía el final. Es que, pues quien ha visto el capítulo tiene que llegar hasta el final del capítulo en el que hay una gran revelación. Una gran revelación. Bueno, pero a ver, ¿cómo has despedido el año? ¿Cómo entras en 2024? Nuevo año. A tope. Nuevas oportunidades siempre. Nuevas oportunidades de triunfar en la vida. Sí, sí. Pero lo has despedido por lo grande, bien. Sí, lo importante es que he descansado. Contra todo pronóstico he conseguido descansar en Navidad. Que también te digo que es un privilegio porque ya ha habido Navidades en las que he tenido que trabajar. Porque no nos olvidemos que hay peña que curra muchísimo en Navidad. Yo una vez fui paje real y te puedo decir que trabajar en Navidad desde entonces... ¿Paje real? ¿Paje real? ¿Pero para que ibas a una cabalgata? No, no, yo estaba recibiendo las cartas de los niños. Entonces ellos nos preguntaban, ¿de dónde vienes? ¿Vienes de Medio Oriente? Y yo les decía, no. No, vengo de Valencia. Vengo de puta casa, cariño. No estoy... Y desde entonces me he vuelto a pisar en un centro comercial y... Ay, que estabas en un centro comercial. Claro, claro, ocho horas, claro, disfrazada, sudando como un pollo. Oye, ¿cuánto te pagaban? Pues me pagaban, igual me pagaban cinco o seis euros la hora. Ocho horas, ocho horas. Te imagínate, entraba a las nueve y me iba, pues haz cuentas, yo no sé hacer cuentas. ¡Guau! Muchísimo tiempo, sí. Entonces desde entonces fui un poco grinch, luego se me ha ido pasando, pero... Pues nada, gracias a toda esa gente que curra tanto en Navidad y que ahora mismo igual también está currando. Seguramente. Yo, bueno, yo si te interesa estoy fatal. Fatal, fatal. Genial, o sea, se ha empezado el año, no hay global, no hay nuevas vibras... Fatal, pero porque, ¿sabes qué? No me ha dado tiempo de pensar, se acabó el 2023 y de recibir el 2023. Para mí ya estamos en 2023, de hecho, o sea, es como real... Es verano, ¿no? Real, sí. Bueno, vamos a hablar de las cosas que importan. Las cosas que importan. No vamos a dejar de tonterías ya. Vamos a hablar de la única cosa que comparten Shakira y Elon Musk. Ay, por favor, digo. Es decir, el dinero, las facturas y Hacienda. Y Hacienda. Vamos a hablar de cómo nos relacionamos con el dinero, de cómo esto determina nuestra clase y nuestra manera de habitar el mundo también, ¿no? Porque ahora mismo tener un céntimo de la cartera que... 100.000. 100.000, ¿no? 100.000 céntimos. 100.000 céntimos. Así que vamos a ir a por esto hoy. Qué bueno, pues yo, como todavía quedan los reyes, ¿sabes? Que aún, o sea, estamos a 3 de enero, quedan los reyes. Quiero mandar un mensaje a mi familia, decirle que los reyes creo que no van a poder porque el dinero, ¿sabes? Como que desapareció. Se fue. Así que aprovecho de esto. Mis fieles seguidores, tres personas, mi padre, mi madre y mi hermano, gracias. Y nada, con todo esto, hasta allá vamos al tema, ¿no? Dentro, dentro. Dentro, dentro. Bueno, pues sí, han pasado los reyes, yo me he encontrado con mucha gente que... No han pasado los reyes todavía. Bueno, ha pasado Papá Noel. Papá Noel, sí. Es que yo me lío, porque como yo en mi casa celebramos todo así, yo me lío. Ha pasado Papá Noel y yo sé de gente que ya me ha contado lo típico, que llevaban 365 días de baño esperando a que llegara este día para que su madre le comprara, o su padre, todas estas cosas que no te compras. Tipo pijamas, calzoncillos, entonces es ese momento en el que le dices a tu madre, cómprame todo y te compra pues calcetines horrorosos, un calzoncillo del Pulambía rosa con un fosforito verde que dices tú. En mi casa, ¿sabes que está prohibido comprar, regalar calzoncillos y calcetines? ¿En serio? Sí, sí, porque mi padre está traumado de pequeño porque le regalaban solo eso y no le hacía nada de ilusión y pues se prohibió. A ver, no hace ilusión, pero oye, que viene bien, ¿sabes? Ya, pero eso te lo compras tú, ¿no? Ya, bueno, pero si te apetece como que te regalen algo así sencillo y dices, oye, que me regalen. Yo, por ejemplo, a veces pido libros que no me puedo permitir, una vez pedí unos relatos enormes de Clarice Lispector porque dije, es que esto no me lo puedo permitir hace como 5 o 6 años y me lo regalaron. Entonces, a veces, esto sirve un poco, ¿no? Ya que hablamos hoy de economía y de cuesta de enero. 100%, porque yo también siempre he pedido libros porque es un regalo seguro, yo siempre digo, es un regalo seguro, les doy una lista completa. Hombre, si le hacen títulos, si no... Hombre, no, no voy a decir libros así porque si no, no... 50 sombras de Grey. Claro, de repente me llega el best-seller, ¿sabes? No, no, entonces doy una lista de libros y entonces sí pueden escoger. Y de hecho, este año dije, no voy a pedir libros, pero después me puse a pensar, bueno, ¿qué quiero? Y realmente que hay un libro que quiero, que me lo puedo comprar, es verdad, pero les dije, mira, no quiero nada, solo quiero este libro. Bueno, lo hace también más especial, ¿no? Porque a mí me haría ilusión. Que pueden ahorrar un montón de dinero porque pueden comprarme ese libro entre los tres, en plan, poner 6 euros cada uno. Pero que vale 200 euros. No, 6 euros, vale, yo qué sé, 17, 16 euros. Ah, vale, vale, vale. Es, no, o sea, muy barato. Y la ilusión que te hace a ti, eso es impagable. Además, solo quiero eso. Es que ya está, es que esta chica... No quiero nada más, por favor, no quiero nada más, solo ese libro. Te conformas con... Ya les pasé el título y el todo. Perfecto. Bueno, espero que llegue. Dice mucho también de lo que esperamos también, ¿no? De la relación que tenemos con el dinero, de lo que esperamos, que es de lo que vamos a hablar hoy y también de esos libros, vale, no vamos a contar aquí solo nuestra vida, que también de libros que hablan, pues, de la precariedad, de cómo es ser clase trabajadora, crecer en una familia de clase trabajadora y, bueno, no sé si tú me quieres contar un poco cómo ha sido en tu casa crecer de esta manera el contacto con la economía. Sí, sí, ha sido, bueno, casi siempre valorando muchísimo el esfuerzo, o sea, a no ser que sea cumpleaños, Reyes o Papá Noel, si tú en mi casa querías conseguir algo, había un mantra, así como de toda la vida es, si tú quieres algo, trabaja para conseguirlo. O sea, si quieres el carnet de coche, pues trabaja para pagarte el coche, si quieres irte de viaje, pues trabaja para poder pagarte el viaje, otra cosa no vas a poder hacer. Que las cosas no caigan del cielo, ¿no? No, 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 me dijeron, además, así, tú, ¿cómo crees que se mantiene esto aquí así en pie? Pues, trabajando, así que ese es el mantra que hay en mi casa. ¿Y tenías paga o algo? ¿Cómo paga? Paga, ¿sabes lo que es la paga? Bueno, tengo una gran historia con la paga, la verdad, tengo una muy buena historia con la paga, la paguita esa, o sea, yo, claro, llegué de Argentina, entré en sexto de primaria, ya desde sexto de primaria, incluso ya, pero más en la ESO, primero, segundo, tercero de la ESO, me di cuenta que todos mis compañeros y compañeras tenían una paga a la semana, o sea, les pagaban o a la semana o al mes, no sé qué, entonces yo pensé, ¿qué está pasando? ¿Hay algo raro en mi casa? ¿Dónde está mi paga? O sea, ¿dónde está mi paga? Yo estaba esperando, exigiendo mi paga, entonces yo llegué a mi casa, dije, mira, toda la gente tiene paga, y yo, ¿dónde está mi paga? Y mis padres, ¿paga qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por existir quieres una paga? Y yo, claro, o sea, entonces mis padres decían, ¿qué crees? O sea, pagamos el alquiler, es verdad, pagaban el alquiler, la comida, la ropa, los libros de texto y los de no texto, absolutamente todo ya estaba pagado. Es verdad que también en mi casa, si estudiabas, te iba bien y participabas en las tareas del hogar, bueno, pues si el fin de semana querías ir, yo qué sé, con tus amigas al cine, pues sí que te daban dinero. Y una cosa que creo que es común universalmente, lo súper guay, porque para mí me encantaba, que te decían, bueno, venga, vete a comprar el pan, te daban cinco euros, y cuando tú volvías, te podías quedar con la vuelta y con el cambio, y era como, me sobran tres con cincuenta euros a guardar aquí. Administrando tu propia economía. Claro, claro, esas vueltas son maravillosas, sobre todo cuando sobraban siete euros, y había un billete de cinco y era como, guau, o sea, era como lo mejor del mundo. Y ahí ibas, yo qué sé, recaudando un poquito a poco tu dinero, ¿no? Eso era muy chulo, la verdad. Qué fuerte lo de las pagas. Yo, o sea, tenía una paga como al mes, tampoco en mi casa es como que nos sobrará el dinero, entonces tampoco era como, venga, cien mil euros para regalar, no era. Una economía normal y corriente, mis padres son de clase trabajadora, mi madre limpiadora, mi padre procesico dental, gente normal, clase trabajadora. Y justo hoy, buscando así libros que hablaran de esto, me encontré con un relato de Natalia Ginzburg, que la hablamos de ella hace poquito, escritora italiana, que se llama Las pequeñas virtudes del acantilado. Y me ha gustado mucho traerlo, porque aunque recoge en este libro varios ensayos que ella escribió, uno de ellos está dedicado a cómo se educa a los niños en la relación con el dinero. Muy importante. Y ella dice, ¿qué dice ella sobre las huchas y sobre el dinero? Sobre las huchas. Sobre las huchas, sobre el dinero y sobre las pagas. Porque ella dice, claro, si tú educas a un niño en las pagas y le haces creer que porque saque buenas notas, le vas a dar el dinero, tú estás acostumbrando a ese niño o a esa niña, a ponerle un valor increíble al dinero cuando realmente no deberían apegarse tanto al dinero. Los niños se dicen, el dinero se los tienen que dar a los niños sin motivo. Como cosas, lo que tú decías, que tu hijo se va, le das como pequeñas cantidades de dinero para que las gaste y aprenda a no amar el dinero. Claro, claro, porque si no... Porque si no, si tú lo metes y tú inculcas en la hucha, en el poder que tiene eso, cuando la hucha se rompe y se queda vacía, los niños, dice ella, se quedan como vacíos, en plan, uy, ¿ahora qué? ¿Sabes? En plan, entonces como que ella apela a un poco desintoxicarnos de ese apego que se tiene hacia el dinero. Entonces es como esa relación que ella decía con el dinero. ¿No tienes huchas por este principio? ¿Tienes huchas? No, no tengo huchas. No tengo huchas ni dinero. Soy como la number one fan de las huchas. O sea, tengo además una hucha que tiene forma de dinosaurio. Y yo tengo huchas separadas. En una solo tengo el bronce, en una solo tengo monedas de un euro y de dos euros, en otra solo tengo las de cincuenta, veinte y diez, y en otra solo tengo los billetes. O sea, esto es muy loco. Es que además, ¿sabes? Mi novio va dejando como monedas de bronce y digo, a ver dónde están las de bronce, no sé qué. Y tengo los blisters para meter las de un céntimo, las de dos céntimos, las de cinco. Para luego poder llevarlo y que te lo caigan por el resto. Eso lo hacía yo cuando era pequeña también. Eso sí que lo hacía. No sé si en tu casa había como ciertas frases, por ejemplo, hablábamos de cómo nuestros padres nos transmiten la idea de tanto el ahorro como el no, como la economía. Yo tengo frases que se quiere saber, las comentamos. En tu casa había como una presencia de la economía o de si hay que ahorrar, si no. Bueno, yo también, en mi casa no pasaba como que nos sentábamos a hablar de dinero y de la importancia del dinero, pero yo tenía como una cierta sensación constante de que éramos pobres. Y creo que esa sensación constante de que éramos pobres, un saludo a mis padres, es porque esta frase, somos pobres, somos pobres, somos pobres, somos pobres, existía y existe hoy en día también, que todo el rato están como, somos pobres, somos pobres, somos pobres. Y también yo me comparaba mucho con mis compañeros y compañeras de clase. Es verdad que yo estaba en un colegio público, mis padres eran camareros, los padres de mis amigas y amigos eran también camareros o trabajos en la hostelería y tal. Y claro, pero aún así ellos tenían como una época en el año en el que se iban de vacaciones a no sé dónde. Yo nunca era en plan, bueno, en verano nos vamos a no sé dónde, o en invierno, o en... Tengo 15 días de vacaciones, aunque coincidan, mis padres y mi madre coinciden con las vacaciones nuestras. Y entonces, no, o sea, yo me fui de vacaciones dos veces en mi vida, que recuerde así. Bueno, una cuando era muy, muy pequeñita y otra cuando ya vivíamos en España. Una vez nos fuimos al sur de la isla y otro día hicimos como, el gran viaje, esto ha sido terrible. Nos vamos a Madrid y en Madrid alquilamos un coche y fuimos hasta Barcelona, que fue la primera vez que fuimos a la península. No hace falta que te lo digan con palabras, que a veces con una de las cosas que dice Natalia Gainsbourg, con yo que sé, la porcelana que tienes en tu casa, los viajes que haces, la manera que tu padre se le frunce ya una cosa, cómo se le frunce el ceño al padre cuando no sé qué. Son cosas que como niño o niña percibes y que saben que se dan ahí, ¿no? Exactamente, pues esa era la frase. Entonces yo percibía que, bueno, algo no, o sea, esa sensación, y es como una sensación constante, que mi padre siempre dice además, hay que quitarse un poco de eso de, ay, soy pobre. O sea, cuando vayas a un trabajo exige que te paguen lo que te tienen que pagar. Hombre, claro, es colocarte a la altura de lo que quieres conseguir, qué fuerte. Pues yo, en mi caso, como te decía, sí que es verdad que a partir de como entrados los 2000, luego también cuando empezó la crisis económica, como éramos de clase trabajadora media, pues teníamos lo básico, normal y corriente, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando yo pedía algo, yo que se me apeteciera decir, ¿no? Típicos caprichos de niña, de niña total, que dices, mis padres siempre, la manera de poner como un límite, ellos me decían, ¿pero tú no ves que estamos en la cuerda floja? Y entonces la frase de la cuerda floja a mí se me quedó marcadísima, no en plan trauma, ¿eh? O sea, que luego mis padres me dicen, nos estás poniendo fatal, ¿no? O sea, os amo. Pero es real de que yo como era pequeña decía, ¿cómo que estamos en la cuerda floja? Claro, es que si estamos en la cuerda floja, abajo no hay nada. O sea, entonces, ¿cómo puede ser que estemos en la cuerda floja, sabes? Ya, ya. Y bueno, creo que también fue una manera también respetuosa de marcar los límites, que a veces también es interesante. Sí, hay que marcarlos. Bueno, y que te enseñan a valorar, ¿no? Sí, sí. Y una de las cosas que dice también Natalia Guisbrun, en este ensayo de las pequeñas virtudes, porque ella lo escribió justo cuando, bueno, su marido era antifascista, entonces fue perseguido por Mussolini, tuvo una vida bastante complicada porque al final lo recluyeron en una localidad, en Los Abruzos, en Italia. Ella se quedó sola con sus cuatro hijos. Bueno, luego se casó, tuvo otros dos hijos, creo que al final tuvo cuatro en total. Se casó con otro. Sí, sí, con otro hombre. Una vez ya falleció, bueno, falleció, mataron a este hombre, ¿no? Mussolini por sus ideas que tenía. Entonces ella se quedó sola y publicó este pequeñito ensayo sobre la relación con el dinero porque también vivió situaciones de precariedad. Y ella decía, hay que recordarles a los niños que en casa no hay mucho dinero, ¿no? Y hacer esto es invitarles a sentirse adultos y responsables frente a una cosa que pertenece a todos. En plan, todos estamos en este barco. Si nos hondimos y se cae la cuerda, estamos todos aquí, ¿vale? Entonces hacerles entender que el dinero no es una cosa especialmente bella, pero que está ligada a nuestras necesidades cotidianas. Totalmente. Como dice, más tarde o más pronto, de momento al principio que los niños no sepan nada del dinero, pero que pasa en una infancia, toma, ¿sabes? Pero que luego llega un momento en el que sí que es verdad que tienes que hacer partícipes de esa situación, ¿no? Claro, pero y además cuando eres pequeño o pequeña, eres muy consciente, más allá de una sensación de cuál es tu clase social. Y es súper importante. Creo que uno se da cuenta o analiza la clase social a la que pertenece cuando ya vas creciendo, vas mirando hacia atrás, vas viendo cuáles eran las rutinas. Y sin duda la clase social o hacerse consciente de cuál es la clase social define el lugar en el que vives, define las oportunidades que tienes, porque claro, si tú tienes dinero para pagarte un máster o pagarte una carrera, tu currículum va a ser de una manera y tus oportunidades van a ser de una manera. Si no tienes para pagarte o no te dan la beca o no puedes pagarte una carrera o un máster, vas a tener que combinar esos estudios con un trabajo que al final harán que tengas un currículum diferente y optes a diferentes oportunidades, que no está mal porque cada uno tiene sus necesidades, pero creo que es muy importante. Y yo me di cuenta un poco de esto cuando llegué a Barcelona, porque yo por las mañanas llegué a Barcelona, what the fuck, tenía como 600 euros que había ganado ese verano en el Tiger trabajando. Me encanta esa obra. En el Tiger, 600 euros y vivía en un hostal. Bueno, cuando conseguí trabajo, estaba estudiando un máster, conseguí trabajo, trabajaba de 8 de la mañana a 3 de la tarde en una cafetería y a las 3 de la tarde empezaba el máster. Yo no llegaba a las 3 de la tarde porque no me podía teletransportar a la montaña donde estaba el máster, así que llegaba siempre tarde, obviamente, pero bueno, o sea, al final, ¿qué es lo que me hace, o sea, qué es lo que a mí me daba la oportunidad de vivir, pagar el alquiler y todo eso? Pues el trabajo. Entonces, cuando estoy en esa situación en la que en un momento no puedo ni sostener el trabajo ni sostener las clases, ni además el tiempo libre, que era los lunes, solo libraba un día, porque ahora se exige que son dos días libres. Yo libraba solo un día y era ese día para hacer los trabajos, para estudiar. Sí, sí, que estabas puteadísima. Yo no podía sostener y hubo un momento que fue, ¿tengo que dejar el trabajo y dedicarme al estudio? Pues no, porque el estudio no me va a pagar el alquiler. Ya, ya. Así que tuve que dejar de estudiar y seguí trabajando y así empatando mejores trabajos, o sea, era como de este trabajo a uno un poco mejor, a uno un poco mejor, a uno un poco mejor y ahora estoy aquí en este podcast sentada contigo. Genial, oye, el ascensor social se ha cumplido, vaya. Así es como he llegado, pero joder, era... Se quita los sudores, ya no puede más. Mucho trabajo, muchísimo trabajo. Ay, ay, ay. Pero bueno, está bien. Y encontraste también refugio en, no sé, en libros. Sí, ahora cuando, bueno, preparando este podcast traje este libro que es de Elena Medel que se llama Las Maravillas. Total. Bueno, publicado y editado por Anagrama. Este libro, si no me equivoco, es del año 2020. Sí. Y bueno, lo traje porque creo que va muy bien, va al hilo de lo que estamos hablando. Esta historia cuenta la historia de dos mujeres, María y Alicia, y dos momentos históricos muy diferentes, Alicia en el 2018 y María en entre 1968-1969, ¿no? Que, bueno, claro, eran, son momentos muy marcados en lo que viene a ser la historia de España. Y, claro, hay, además de estas dos protagonistas, hay un tercer protagonista que creo que las invade un poco a toda la historia que es el dinero y la clase social. O sea, el dinero es un protagonista. Como cuando hablábamos de las casas, el dinero se convierte, yo creo que cuando me lo comentaste dije, bueno, es que tiene sentido. Tiene mucho sentido porque... Tú te das cuenta que hablan del dinero desde la primera línea que dice, busca en sus bolsillos sin encontrar nada. Vacíos los del pantalón, también los del abrigo. Ni siquiera un pañuelo de papel húmedo arrugado. En la cartera apenas guarda un euro, otra moneda de 20 céntimos. Alicia no necesitará el dinero hasta el cambio de turno, pero le incomoda esa sensación de no tener apenas. Y esa sensación, yo lo siento, pero la he vivido de un euro veinte en la cuenta y cincuenta, ochenta céntimos en la cartera. Yo la he vivido y es real. O sea, es real. Yo no sé, realmente, realmente, o sea, no lo sé cómo he conseguido ahorrar, cómo he conseguido de verdad salir adelante. Bueno, yo he pedido préstamos también para estudiar, he pedido préstamos para comprarme un ordenador. Bueno, el estado del bienestar, este es el momento ministerio del gobierno. Hola, ¿qué tal? El estado del bienestar, hola, vivimos una sociedad democrática. Gracias. A mí también me ha ayudado bastante, luego hablaremos de eso también. Pues qué fuerte, ¿no? También cómo vas cambiando y cómo también el otro día hablábamos de que cuando tú eres periodista, eres, no sé, arquitecta, eres profesora, lo que sea elevado, que sea universitario o que tenga una cierta distinción de clase que sea diferente, ¿no? A lo que tú has vivido en casa. Claro, tú llegas a un sitio y te presentas o en tu biografía y dices, bueno, pues yo soy periodista, tengo un máster en estudios de no sé qué de la Universidad de Wisconsin. Entonces, claro, pero tú no dices, no sé, he estado fregando, no sé, baldosas en una discoteca o he clasificado ropa en una de las tiendas de A.Ortega, que esto a mí, yo lo he hecho. Entonces, he pasado veranos así de mil trabajos, vaya, ya de mil movidas. Pero claro, no sé, o sea, esto es una cosa que no se dice pero que al final forma parte de tu vida, ¿no? Y hay una escritora que yo he querido traer y que reivindicaría siempre y que amo y que tú también conoces, que no es Mariana Enríquez, que es Lucía Berlín. Lucía Berlín, gracias. Lucía Berlín, que ahora han hecho esta nueva edición maravillosa con nuevos relatos inéditos. Ella es de Alaska, bueno, era de Alaska. Esta es una nueva vida que son unos relatos inéditos que no habían salido a la luz. Hay nuevas cartas que ella escribió en las que está en París y vas viendo carta por carta cómo empieza con dinero. Luego de repente se lo empieza a gastar también en chifladerías, en plan en chorradas y llega un momento en el que dice no tengo nada, ahora no sé qué hacer, estoy divulgando por las calles de París, todo era bonito antes, ahora me parece horroroso, todo el mundo me cae mal. Cuando te quedas sin dinero de repente la vida es lo peor, capitalismo. Todo era rosa, ahora es oscuro, ¿no? Bueno, esto es una parte, pero bueno, es una persona que llevo una vida muy complicada y lo importante para mí es que es alguien valiente, es alguien fuerte, inteligente, una mujer que sobrevivió a mil desgracias y que puso el trabajo como bandera en sus relatos. Ella no rehuía, aunque venía de una clase más o menos bien porque su padre era ingeniero de minas y viajaron muchísimo entre Latinoamérica, los Estados Unidos, pero ella no rehuye de decir he sido limpiadora, ¿sabes? Porque ya pasó por mil trabajos. De hecho fue, limpiadora, jardinera, ella también fue operaria, recibía llamadas en un hospital, fue jardinera, profesora de escritura creativa, recepcionista, es que de todo. Y ella lo combina en su literatura y dice, vale, pues yo no me voy a poner a hablar de tacitas porque a mí no me interesa porque yo soy una persona que estoy precariamente viviendo, que tengo cuatro hijos, que me han jodido la vida tres hombres, es un tema de mi vida, utilizo los relatos, hago una autoficción, pero una mordaz, divertida, irónica, súper inteligente y claro, ya es que llegó a vivir en una especie de rancho que se caía por todas partes, tuvo muchísimos problemas con las drogas, salió no sé cuántas veces, luego en esta parte hace un momento lo que hace en la autobiografía que me la he leído entera porque es que estaba enganchadísima la vida de esta mujer, no sé cuántas veces entró en centros de desintoxicación y siempre salió y increíble, ¿no? Me da mucha pena que ella realmente se hace famosa después de su muerte porque claro, ella no ve triunfar su obra, sí que algo, mandaba revistas o algunos relatos, pero la obra y cómo se conoce la autora hoy en día y el valor que tiene, me da mucha pena que no lo haya podido ver. Sí, o sea, es que fue con la publicación de este manual para mujeres de la limpieza que se publicó en 2015 de Alfaguara también como el otro que la gente dijo ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Esta tía! ¡Cojones! ¿Cómo ha tenido esta vida? ¿Cómo Dios? Todo lo que ha hecho, o sea, es que vivió mil cosas y de hecho a Almodóvar le gustó tanto que dijo voy a hacer una película basada en los relatos de Lucía Berlín de Manual para mujeres de la limpieza porque sí, porque yo soy de clase obrera y de repente siguió nunca salió. Ya, ya, ya. Nunca salió, nunca se ha hecho, así que alguien lo haga. ¿Qué pasó, Almodóvar? Cuéntanoslo porque yo quiero ver a Lucía Berlín bueno, brutal y luego también una cosa quiere decir que cuando hablamos de limpieza tú y yo compartimos esta cosa de que nuestras madres han sido limpiadoras es una cosa de la que a día de hoy pues lo dices con más fuerza ¿no? En mi época que yo te contaba yo era de un colegio concertado en lo que ser madre de limpiador era lo raro cuando las demás sus madres pues eran no sé, enfermeras o sus padres guardaespaldas claro, claro entonces era como lo raro y me gusta mucho porque Lucía Berlín se apropia en el sentido bonito sin romantizar la limpieza está muy bien no hay que romantizar no la romantiza no dice ay sí, me encanta pero es que era una realidad ella la tenía que compaginar con sus estudios de literatura y con su vida y con sus hijos como podía la muchacha y ella compaginaba su vida de mujer de la limpieza con la agotadora faena también de escribir libros y una de las cosas últimas que ya voy a decir que dice su hijo Jeff al editar claro, que es el que ha editado el que ha editado todo su hijo Jeff es el que ha editado toda esta el de una nueva vida ha hecho un trabajo increíble y ella me parece súper bonito que a pesar de todo lo que vivió no dejó de escribir nunca con casi 60 años dice Jeff y con bastantes problemas de salud sigue publicando relatos y a pesar de que a menudo proclama que no va a volver a escribir nunca más sigue escribiendo la sigla I-W-N-W-A aparece en muchas de sus cartas I will never write again casi no te mezclas de inglés o sea qué lindo cuando leí esto por favor qué bonito me encanta esto muy bueno así que simplemente esto ¿no? como bueno como hizo también de su literatura pues un arma de está muy bien es verdad que hay muchísimas personas que poder compaginar esta bueno yo que sé la vocación de escribir con o la vocación de estudiar lo que sea con trabajos no es posible para todo el mundo porque no es una situación cómoda que pueda sostener durante muchísimo tiempo yo doy las gracias a las becas doy las gracias a Zapatero enormemente Zapatero si algún día te veo como la boca o sea real gracias Zapatero fue una de las becas las que o sea que más me permitió estudiar terminar mi carrera o sea fue increíble y claro también yo soy esa persona esa generación que era una cosa que también hablábamos esa generación que accede a la universidad pero mis padres accedieron a la universidad pero nunca terminaron lo que estaban estudiando entonces en mi casa era como no nos importa absolutamente nada lo que estudies estudia lo que te hagas feliz pero termínalo quieres hacer un curso termínalo quieres hacer un FP ok termínala quieres hacer una carrera ok termínala entonces lo que les agradezco es esa bueno ese empujón por seguir haciendo y seguir hasta el final cueste lo que cueste y también al final cuando yo me voy de mi casa tengo 17 años cuando yo me marcho de casa yo durante todos los veranos a partir de los 15 años todos los veranos trabajaba con ellos de camarera entonces eso me permitió saber llevar una bandeja con una mano hacer café servir cañas preparadísima educada entonces claro ese era mi currículum eso no se enseña en los colegios eso no se enseña no se enseña a hacer no sé llevar trajes la verdad es que biología matemáticas y nada de eso me sirvió supongo que algo tendré también el amor por la lectura estar en un colegio público la asignatura de lengua era muy para mí era preciosa y muy especial pero bueno al final gracias a esa enseñanza y hacia eso porque además cuando yo he trabajado con ellos ellos no hacían de padres ellos me dijeron cuando tú pasas estas puertas nosotros somos tus jefes o sea que si haces algo mal te vamos a me encanta a echar la bronca porque ponían no no pero es que yo me iba llorando en plan papá pero por qué me dices que soy tu jefe y estás fregando mal eso fregalo bien y si no te vas y voy a venir a alguien que lo va a fregar bien y yo ahí 15 años traumada madre mía pero joder eso me hizo sí sí te hizo decir vale sí 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 la vida la vida es una jungla y gracias a eso trabajé en no sé cuántos sitios sirviendo copas cafeterías bueno cervecerías restaurantes lo que fuera o fregando o recogiendo mesas que no siempre generación de cristal no generalicemos vale no generalicemos hay cosas es verdad es verdad que eso bueno creo que ahí yo tengo bueno tengo dudas dudas tengo dudas tengo dudas pero porque lo que me han enseñado en mi casa también bueno es que también estamos en un momento en el que la precariedad es como bonito hablar de precariedad yo no he tenido esa presión he podido como crecer un poco más entre algodones a nivel de que no me han puesto como venga curra para aprender pero mis pais sí que me decían que no se te olvide que el 12 de diciembre se acaba la fecha para la beca la beca sin esa beca no vas a estudiar periodismo tú quieres ser periodista pues venga la beca y gracias a eso pues pude estudiar periodismo y también un máster porque al final necesitaba también la beca entonces bueno creo que hay una diferencia entre generaciones super marcada yo lo diré abiertamente aquí luego si se cancela que cancelen a mi padre pobre hombre pobre hombre a ver pero es que es normal son de otra generación son de otra generación entonces mi padre para resumirlo así un poco o sea él abiertamente opina que esta generación se queja demasiado ahora es cuando tú tenías las dudas de lo de la generación de cristal entonces vamos a hablar de eso claro claro entonces recapitulamos que bueno mi padre dice que esta generación se queja mucho que bueno que no entiende porque 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 qué pasa que cuando él tenía la edad que tiene la generación Z ahora la generación millennial ahora pues según su vida y según las características que había en ese momento el contexto lo que fuera él no tenía él me decía siempre me dice yo no tengo tiempo para quejarme o sea no me da tiempo para quejarme el tiempo que se pierde en quejarse yo lo usaba para buscar trabajo encontrar trabajo claro también si tenían una para él es como por favor estáis perdiendo demasiado tiempo y bueno pienso que esta perspectiva no es únicamente tampoco por esa generación porque hay gente que bueno que tú estás súper concienciada de cuáles son tus derechos laborales sabes que que te pagan cinco euros la hora pues quizás es que te están explotando y tienes toda esa visión y estás súper ahí como súper concienciado pero bueno si tienes un trabajo en el que te pagan cinco euros la hora y no tienes ninguna otra opción tienes que cogerla o sea es o cinco euros la hora o cero euros la hora entonces y bajo el marco de la ilegalidad según qué cuestiones porque muchísimas cuestiones o sea yo me acuerdo de trabajar de extra y que me dieran treinta euros al final de la noche horas y horas y horas y fines de semana sin parar y a mí eso me salvaba o sea yo vamos no tenía ni tiempo libre ni absolutamente nada sí sí o sea a ver yo lo entiendo y luego lo sé y también en mi casa no siempre pero sí que ha habido como esta idea de bueno es que nosotros hemos trabajado toda la vida cuarenta horas como que ahora queréis trabajar treinta y siete pero o sea a ver y yo y al final después de mucho conversar también convencí a mi padre porque es mi tarea literal cada día y es verdad y le dije bueno a ver hemos avanzado en derechos gracias a Dios tenemos un estado de bienestar que vosotros cuando en la dictadura pues oye no había estas oportunidades que hay ahora entonces es normal que lleguemos a una carrera y que tengamos aspiraciones distintas y también nos encontremos en un marco súper competitivo en el que tienes que tener un currículum increíble entonces cuantos más méritos vengas y toda esta historia que nos han metido en la cabeza de que si tú estudias y bailas en la universidad tu ascensor social hará los méritos harán y entonces será súper exitosa y nos han metido un poco esta idea nuestros padres igual depende del caso en mi casa no han ido a la universidad entonces sí que tienen como esta aspiración de que esperan de que la futura generación sea mejor pero luego la futura generación crece, sale y se da cuenta de que pues hay precariedad y de lo que hablábamos que no siempre encuentras trabajos que te explotan y una de las autoras que te ha ido que es Remedios Zafra ella nos cuenta como la vocación a veces nos puede llevar a la precariedad que es una de las cosas que puede pasar bastante que si que lo que pasa ella le dice somos una generación de personas conectadas que navegan en este inicio del siglo entre la precariedad laboral y una pasión esto me gusta mucho que nos punza por sentirla queremos sentir esa pasión por haberla sentido si la hemos perdido y por estar perdiéndola entonces claro sí accedemos a esos trabajos por vocación porque queremos tener esas aspiraciones pero luego nos encontramos que el entusiasmo es un argumento para legitimar cualquier tipo de explotación es otro tipo de cosa sobre todo en trabajos creativos pues esto también que vives pues eso que eres artista escritor que trabajas en el mundo de la cultura entonces es como bueno puedes escribirme puedes revisarme este texto gratis una amiga que era tatuadora me decía no es que yo no voy a hacer ni un solo punto gratis a nadie es mi curro o sea necesito que si no me valoro yo y mis colegas no me valoran que validación voy a tener externa claro bueno el libro es este entusiasmo precariedad y trabajo creativo en la era digital tiene mucho tiempo bastante conocido pero me parece muy 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 interesante yo en esta línea más o menos he traído un libro no lo tengo físico porque no lo tengo físico se llama no tengo tiempo geografías de la precariedad es del año 2018 es de Jorge Moruno y él hace un análisis profundo de cómo la falta de tiempo y la precariedad van como ligadas de la mano completamente y él explica que si tienes tiempo libre es que no lo estás haciendo bien o sea él analiza como que si no tienes tiempo libre o sea si tienes tiempo libre es que hay algo que no estás haciendo bien porque si tienes tiempo libre es que no te estás dedicando a trabajar si tienes tiempo libre es que no te estás dedicando a buscar tu sueño si tienes tiempo libre no te estás dedicando a hacer contactos que ansiedad o sea claro pero si analizas realmente el sistema en el que vivimos se premia muchísimo que tú seas trabajador que estés haciendo cosas que además por ejemplo te venden la idea de si tú trabajas estudias duermes ocho horas comes bien y además haces deportes que vas a ser una persona de éxito esto es así como wow o sea es que esa historia y esa idea existe hasta el punto de que se crean conceptos del demonio como los llamo yo que son conceptos del demonio traídos por el infierno como el concepto de las trabacaciones que el concepto de las trabacaciones es en inglés es el tiempo del trabajo y el tiempo de las que tenemos un artículo en código nuevo el tiempo del trabajo y el tiempo de las vacaciones se convierten en un solo tiempo entonces te venden esta idea como algo súper positivo en plan vas a ir a Bali al paraíso y ahí puedes estar a trabajar sí como lo de nómadas digitales que no siempre pasa está súper guay esto te va a hacer súper bien y qué pasa que en primer lugar no descansas no desconectas tienes ansiedad y estrés pero no pasa nada porque ahí estará el capitalismo para salvarte vendiéndote esta genial crema antiarrugas que hará que puedas seguir trabajando en el paraíso y además tengas buena cara gracias bueno es que la contraposición ahora es los autocuidados que eso lo leíamos en un artículo en El País que salió de bueno sí estamos súper expresados pero como decían también las de forma semanal que hay que mencionar también a otras compañeras vamos a saunas donde recibimos rayos ultravioletas y estamos maravillosas y nos cuidamos pero seguimos como ahí en esa rueda ¿no? y bueno y otra cosa también que no todo el mundo cuando sale al mercado laboral tiene las mismas oportunidades que es lo que te decía yo el otro día que una vez hice una entrevista a un economista y me explicó el concepto del stepping stone que me pareció chulísimo esto y esto es un homenaje a todos los millenials yo estoy medio millenial sí soy millenial pero sobre todo también mira eres zeta tía no soy de 96 soy millenial ¿vale? basta y además me siento vieja soy millenial sí sí bueno soy vieja es más lo que te sientes del que daño soy vieja yo no puedo saber zeta entonces bueno es un homenaje y también a mi hermana porque es una de esas personas que han sentido el stepping stone que es literalmente traducido un poco como peldaño que es que cuando tú sales de la universidad o del grado que estés estudiando FP cuando hay una crisis estamos hablando 2008-2009 que es cuando se empezó a hablar tú tienes menos ventajas que otra generación por ejemplo imagínate yo que salí al mercado laboral en 2016 imagínate ¿por qué? porque sales y te encuentras con un mercado que está fatal que no hay oportunidades entonces esto te sitúa en una situación de desventaja con otras generaciones y es cierto o sea es cierto o sea depende pero sí que he visto casos en los que depende de cuando haya salido al mercado laboral pues te vas a encontrar con una cosa u otra y la putada de esto es que lo lastras y como aquí es como que tienes que tener un currículo maravilloso no sé qué si vas arrastrando y dices joder es que veo que esta persona está creciendo un montón y que he hecho yo mal no me has hecho nada mal ¿vale? por favor no nos culpemos no nos culpemos por eso es verdad que también hay una oleada así muy grande de autoras jóvenes millennials y zetas que bueno han escrito o sea yo creo que es una cosa de la que siempre se ha hablado pero si es que es verdad que bueno estamos más o menos todas en el mismo año ¿no? en el que bueno relatan su vida su día a día siempre uniendo o hablando de su clase social o de la precariedad que sientes cuando estás ahí fuera y terminas la carrera y estás en un en un momento así que bueno y haces un poco de revisión de dónde vienes exactamente cómo he llegado yo aquí ¿no? y eso de repente te apela ¿sabes? yo he traído tres libros que son historias completamente diferentes pero en todas hay un mismo hilo conductor que es ese conflicto con la clase social ese conflicto con la precariedad esa muestra de incertidumbre ¿no? bueno y de revisar de dónde vienes de dónde vienen tus padres cómo era esa relación uno de ellos este es de Ana Pacheco que se llama Listas guapas y limpias super los voy a nombrar por encima porque se nos sacó al tiempo este es de Laura Carneros que se llama Proletaria consentida bueno aquí ella también ninguno de estos son ensayos todos son novelas o relatos pero son todas de autoficción y luego está este que es muy famoso que es de Ana Iris Simón que se llama Feria ¿fue como un poco el que inició cuando se publicó? yo creo ¿en dos mil? ¿dos mil dieciocho? dos mil dieciocho no incluso creo que más tarde no pues no sí pero fueron estos años en los que aparecieron a partir de que empezaron a aparecer libros que escritoras milenials hablaban de sí es lo que decíamos en el año dos mil veinte bueno con el creo que también el tiempo encerrados en casa permitió hacer como vamos a ver qué ha habido aquí o dónde estoy o qué hay detrás justo cuando salió Panza de Burro Panza de Burro también de Andrea Greu unos años antes salió Lectura fácil de Cristina Morales que es una crítica absoluta al sistema neoliberal y ella es subversiva ella es Cristina Morales y también creo que hace mucha revisión de todo sí hay como de verdad una muy buena bibliografía para adentrarte un poco en esto y no es que sea negativa es que es vitalista es la realidad tal cual y hasta aquí hemos llegado ¿sabes? sí ¿no? ¿tú cómo lo ves? ¿cómo te sientes? bueno nos han quedado un montón de cosas para hablar como siempre sí pero bueno podemos pasar al libro de la hoguera sí ¿no? yo creo que podemos hacer sí porque teníamos una muy buena estructura de trucos para ahorrar pero eso será en otro capítulo pero en otro capítulo vamos a ser rápidas yo voy a salvar un libro muy finito que es este libro de la editorial Tránsito ajá la editorial Tránsito este libro se llama Kiltras es de la escritora chilena Arelis Uribe qué guay me encanta este libro este libro lo leí en la pandemia es un libro súper bonito está súper bien escrito súper sencillo las protagonistas siempre son niñas insurgentes que viven vivan las niñas insurgentes niñas insurgentes niñas también bisexuales que habitan barrios que no aparecen ni en los mapas y son niñas mujeres adolescentes que están en ese momento en el que ya estás como pasando de ser una niña y te estás empezando a convertir en mujer y te das cuenta de lo que es ser mujer y sobrevivir en un mundo como mujer sí gracias gracias y está muy bien porque el título que se llama Kiltras realmente Kiltra en chileno significa es como un perro callejero entonces ellas son como diferentes relatos de niñas y cada una de relatos son diferentes historietícitas así de niñas y cada una representa un poco cómo están pasando de esta vida entre la infancia y la adulta me parece súper iluminador me gusta mucho Tránsito la editorial Tránsito la amamos bueno yo he traído este libro que se llama La reina del baile es de Camila Fabri es finalista del premio de Raldes y novedad es una novedad bien traemos una novedad bien me lo terminé de leer hace dos o tres semanas y me gusta mucho este libro yo había leído otras cosas de Camila Fabri pero creo que en este libro se ve una evolución de su escritura maravillosa creo que ha mejorado muchísimo como escritora Camila Fabri si quieres venir estás invitada ya luego hemos intentado hemos intentado que vengas Camila sabes que estás invitada vive en Argentina vive en Argentina entonces es un poco complicada no somos trasatlánticas todavía igual un día oye si nos queréis invitar ya que vivíamos vamos a Argentina sin problema bueno lo interesantísimo de este libro es la premisa de la que parte vale tú empiezas a leer ha habido un accidente de coche la protagonista no recuerda cómo se llama está completamente quieta no se puede mover y de repente aparece un perro en el accidente de coche hay un perro una chica adolescente o que ella piensa que es adolescente porque tiene un vestido de flores y ella está completamente quieta y tú vas escuchando o sea ella no puede hablar le pregunta le pregunta le pregunta viene la ambulancia viene un montón de gente le pregunta en shock si ella no puede hablar no puede mover las piernas no puede hacer nada entonces tú ella va tú lo que lees es lo que ella va pensando eso pasa al principio o sea empieza a salir y ocurre eso esa premisa vale y entonces desde ese punto hasta que se sabe se sabe lo que pasa se hace como todo un flashback gigante que parte un poco de su pensamiento pero bueno vas conociendo absolutamente toda la vida de esta chica todo lo que le ha pasado y hasta que llega al momento en el que tiene el accidente quiénes son esas personas quién es ese perro qué cosas le han ocurrido en su vida en media res totalmente y es muy un trabajo que para mí bueno es una manera de tratarla y además me parece muy muy bien cómo está hilado por ejemplo que ella está viendo el color de la sangre y de repente ahí le va un recuerdo de una cosa esto me lo estoy inventando de un color rojo pero cómo realmente tiene una gran habilidad de conectar todas las cosas que le han pasado su vida hasta llegar a ese accidente y pues no me lo leí de verdad salvado de la hoguera salvamos estos dos libros y nos vamos porque nos tenemos que ir y hasta dentro de muchos días no volverá a ser vacaciones así que vamos a aprovechar que tenemos energía y nada gracias ABCN Radio Hub gracias a Paul a Código Nuevo a las chicas de redes a todo el mundo gracias a ti y también Sara y nada y gracias a Leish a Leish que no nos olvidemos muchas gracias nos vemos en el próximo adiós chau chau